hola amigos del canal que tal espero que todo bien como siempre da las gracias en este canal a la gente que se suscribe y que aprieta el botón de al lado de suscribirse el botón del símbolo de la campana hay que apretar ese botón porque si no youtube no avisa de cuando se suben nuevos vídeos y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos comparte los vídeos porque es de ayuda para el canal motiva a seguir haciendo vídeos que vayan cuando lleguen suscriptores todos los días y cuanto más llegan pues más motiva y o sea que le haré es un favor al canal de compartiendo los vídeos que algunos vídeos se han compartido bastante por whatsapp dar las gracias a esas personas lo que pasa que no puedo verlas por por no me deja ver a las personas que comparten sino si se ve que se han compartido algunos vídeos han compartido por whatsapp bueno y antes de empezar con el vídeo también decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo y en un comentario para quien quiera hacer alguna consulta conmigo estoy haciendo consultas personalizadas vía whatsapp no es de manera gratuita pero por un precio económico cualquier cosa me preguntáis por ahí y nada podemos hacer una consulta vía whatsapp podéis preguntar sin compromiso también por el precio por la gente que se está iniciando todo esto bueno vamos con el vídeo que estoy haciendo aquí aquí relacionado con el vídeo anterior que es lo que estoy haciendo aquí que mezcla de estos de estos polvos de estos ingredientes estamos haciendo bueno aquí lo que estamos viendo es una mezcla de tres productos no hace falta tener los tres lo primero es cal cal apagada aquí es la cal común hay dos tipos de cal por lo menos aquí por esta zona está la cal viva que en principio también no serviría pero es más fuerte yo recomiendo lo que llaman cal apagada es la cal normal cal de construcción cal de construcción en sitios donde venden cemento donde venden estas cosas cal cal normal cal 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 apagada la suelen llamar la otra cal viva esta la suelen llamar cal apagada bueno cal para no utilizar pintura normalmente podéis ver en otros vídeos donde hacen el encalado en las plantas que pasa que la cal también tiene propiedades anti anti antifúngicas antihongos vale entonces a ver no es tan fuerte como el cobre obviamente lo más potente que tenemos así natural es el cobre después tenemos el azufre para un montón de clases de elementos este producto que estoy aplicando ahora en esta cosa en esa lata ve en esa lata blanca ese producto que se ve verde son los restos de cuando hervir cuando puse al fuego para hacer el caldo sulfo cálcico o polisulfuro de calcio vale quedan esos restos en la parte abajo de de del recipiente y esto lo utilizamos para eso para sellar heridas para para cuando haces cortes en las podas es potente es potente aparte de eso he hecho el refuerzo con un poquito de esos polvos azules que es el cobre es el cobre con la cal que ya te viene como caldo bordeles vale entonces es lo que hemos hecho eso aplicar esa mezcla vamos a recordar los ingredientes a ver que sepa que sepáis en verdad no haría falta prácticamente ni ponerle el cobre porque con los restos del caldo sulfo cálcico ya es bastante potente pero si queremos poner un poquito más potente el cobre si queremos si queremos qué pasa hay que aclarar una cosa por eso he puesto muy poco cobre porque prácticamente no le hace falta pero lo tenemos un poquito más potente que lo que pasa nosotros vamos a pintar los troncos con esto no ok que tengamos en cuenta esto que voy a decir entonces cuando haya una lluvia esos restos se van a ir para el suelo ya sabemos ya sabemos que el cobre si vamos a estar pintando todo el tronco con cobre cuando llueva ese cobre se va a ir a la tierra que problema tenemos con el cobre que es muy efectivo contra los hongos es muy efectivo pero por eso yo siempre digo el cobre a la hoja el cobre a la hoja la tierra no a la tierra no porque porque a la tierra si cae un poquito no pasa nada pero intentemos que no caiga cobre en la tierra porque el con como mismo te mata los hongos malos los hongos que hacen mal también te mata los hongos buenos y sabemos que hay muchos hongos que o sea todos esos hongos que que van descomponiendo la materia orgánica micorrisa todas estas cosas son hongos beneficiosos que no queremos la trichoderma que es un hongo que ataca al a la fitóstora al fusarium a todo esto entonces no queremos matar esos hongos bueno entonces el cobre no lo podemos aplicar a la tierra vale a no ser en algún una cosa extraordinaria que tengamos un gran problema pero bueno no eso de eso sería tema de otro vídeo y no cobre a la tierra no cobre sólo a la hoja y un poquito al tronco vale entonces eso yo por eso he aplicado yo tampoco cobre si podemos hacerlo con el caldo sulfocálsico con los restos de caldo sulfocálsico sino aplicar un poquito nada más con la cal y un poquito de cobre un poquito no hace falta aplicar mucho para pintar los troncos ya habría suficiente vale y esto tampoco pues eso tampoco es que que tengamos que tener el tronco por eso en en otros sitios sólo lo hacen con cal vale sólo la cinco casi tú lo vas a hacer una vez al año puedes ponerle un poquito de cobre vale un poquito pero no hace falta ponerle mucho el cobre es bastante potente y sólo con la cal y eso y si no sólo con el caldo sulfocálsico vale ahora vamos a ver en breve como como yo estoy pintando esto nada se hace como una una pasta que no quede muy muy aguenta ni tampoco muy espesa más o menos ahí vamos a ver una textura aproximada de cómo de cómo ha quedado ese esa pasta con el agua y vamos a yo no voy yo lo hago a modo de ejemplo a veces lo he hecho no lo he no lo tengo hecho en todos los árboles lo he hecho en lo peor y y lo que he hecho es en las estalladuras hay gente que lo que pinta todo el árbol estaría bien también se puede utilizar algún alguna pintura especial que transpire un poco para que transpire la madera por eso tampoco es muy muy como se dice muy recomendable el tema de pintura hay que saber qué pintura se le pone vale hay que saber qué pintura se le pone yo tengo mis dudas con los temas de la pintura un amigo me recomienda que la que una plástica de esta de pintar azoteas yo he probado pero en corte en cortes de poda no no para esto y no quiero liarlo lo que estamos viendo es para para selladuras por eso no no he utilizado pintura yo pintura sólo utilizo y no siempre cuando hago poda vale cuando alguna poda para sellar esa parte esa parte de la poda ahora si vamos a pintar todo el tronco de un aguacatero hay algún tipo de pintura que si sirve que transpira tendría que informarme mejor pero pero por eso normalmente se suele hacer con cal vale con cal y eso cal y si tenemos los restos del caldo sulfocálsico va a quedar fenomenal para este producto si no tenemos los restos del caldo sulfocálsico como he hecho yo aquí un refuerzo que también que yo si le puse local los restos del caldo sulfocálsico he añadido un poquito de cobre pero sólo un poco vale y que sepamos eso que si ponemos el cobre no podemos estar realizando esto muchas veces al año porque ese cobre va a ir al suelo y entonces va a ser dañino para para los microorganismos del suelo los hongos y todo eso y entonces no 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 es lo que queremos como ya hablamos de esto en el vídeo anterior lo podéis mirar tenemos que estas cosas pasan siempre va a pasar un poco el aguacate su madera siempre tampoco nos llevemos la mano a la cabeza porque tengamos un poco agrietado del árbol vale pero si es verdad que si lo tenemos muy agrietado y estamos viendo que el árbol no está muy vigoroso pues entonces ya no sólo tenemos que pensar en dar este tratamiento tenemos que pensar en mejorar la nutrición y y el riego de la planta mejorar todos estos factores que le están causando estrés a la planta cuando se agrieta mucho es por causa de estrés esto ya lo expliqué en el vídeo anterior y pueden ser muchas las causas lo expliqué en el vídeo anterior vayan a verlo es justo el que está antes de este vídeo y ahí lo explico todo puede ser deficiencia de un microorganismo un mal riego que esté pasando sed entonces tenemos que darle lo principal como siempre va a ser que está en nuestra mano es darle una buena nutrición a nuestra planta un buen riego y ayudarnos con los productos como los bioestimulantes que son bastante interesantes son bastante interesantes y para el cultivo del aguacate van bastante bien bioestimulantes como son algas marinas y aminoácidos vale ayudan bastante a la planta a sacarla del estrés a todas estas cosas vas a tener aguacates más grandes van a estar las plantas más sanas y todas estas cosas y como no lo básico una buena nutrición bueno ahí estamos viendo como 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 estoy pintando y nada lo que hacemos esto pues es intentar prevenir de que no entren hongos patógenos por esas heridas esas estalladuras y está la planta pues un poco más más saneada por así decirlo bueno hasta aquí dejo el vídeo para no ser lo más largo espero que le haya gustado compartir el vídeo y suscribiros al canal un saludo